Muy bien, buenos días. Estamos en el curso de Sistemática de Biogeografía de Peces Dulceacuícolas Suramericanos. Hoy es primero de julio y vamos a iniciar la clase del profesor Vinicius Reis sobre familias y géneros de siluriformes en Suramérica. Esta grabación se está haciendo con el permiso del profesor y los participantes. Profesor, bienvenido. Tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. Primero, yo voy a intentar compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Bueno, muchas gracias, profesor Tatiana y profesora Luz por la invitación. Yo voy a intentar hablar en mi portuñol. Y si todos me comprenden, perfecto. Si no, pueden me parar y preguntar. Estoy abierto a las preguntas. Bueno, hoy yo voy a hablar un poco de neumatogenida y tricomisteride para ustedes. ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellos? Pero, primero, para hablar un poco de neumatogenida y tricomisteride, tengo que introducir la suborden loricarioide, que el profesor Luis habló recientemente. Entonces, los loricarioides, como le he dicho, son los bagres que tienen dontollos. ¿Qué son estos dontollos? Son dientes fuera del cuerpo, básicamente. Los dontollos tienen la misma composición de los dientes, pero fuera del cuerpo. Bueno, esta suborden tiene seis subfamílias, como representadas aquí, y la más diversa es la loricarioide. Y esta suborden va a ser mejor representada por el profesor Londoño mañana. Yo creo que van a entender mucho, mucho mejor, muy mejor sobre ella. Más una cosa interesante que me gustaría hablar aquí es sobre neumatogenides inermis, neumatogenida, que a pesar de estar dentro del loricarioide, esta familia mantiene dontollos muy evidentes fuera del cuerpo. A Hatcha, la profesora Hatcha, que hoy está en los Estados Unidos, me ha dicho en comunicación pessoal que grandes ejemplares de neumatogenides van a possuir odontogios. Pero no sé, yo no tengo aquí en el museo un ejemplar tan grande así, todos los que yo tengo, yo nunca he visto odontogios. Pero que tiene otras cosas que comparten con las familias de loricarioide. Entonces, loricarioide es una subordia exclusivamente neotropical, como muestra en este mapa acá. Y está presente en toda Sudamérica y en parte de Centroamérica, con tricomíteros, que yo voy a hablar posteriormente. Y en cuanto a morfología, es un grupo monofiléctrico, como les he explicado, y los otros profesores también. Ellos aprecian con toda la forma del cuerpo y dientes con cúspides bífidas, como nosotros podemos ver acá, esas cúspides. Esta obra tiene otras inocomorfías, pero yo creo que no es mejor hablar ahora, donde está para el profesor Provenzano. Tenemos muchas hipótesis filogenéticas para loricarioide. Es interesante saber un poco sobre ellas, porque loricarioide es considerado una subordia bien basada en sus uniformes, pero algunos trabajos, un trabajo en la edad, acredita o propuesto que esta subordia sea la más basada. Como nos podemos ver aquí, la información importante que me gustaría de presentar acá es que la relación de nematogenida y tricomíterida hoy es más confirmada, pero no era tan así. Como nosotros podemos ver, no se sabía si la nematogenida y tricomíterida eran un grupo de hermanos o si la nematogenida era el grupo de todos los góricarioide. Entonces, nosotros tenemos acá muchas hipótesis filogenéticas. Hoy, la hipótesis más acepta es la que el nematogenida es el grupo de hermanos de tricomíterida y los dos juntos son los grupos de los otros loricarioide, como vemos aquí. Bien, es interesante también presentar que Hartmann en 2005, con trabajo molecular, utilizando genes mitocondriales, he propuesto que el loricarioide no sería un grupo monofilético, como vemos acá, por eso es muy extraño, porque cuando va a ver la morfología, tú tienes más que certeza que es un grupo monofilético. Entonces, yo voy a considerar aquí, en esta presentación, que el nematogenida es el grupo irmán de tricomíteria. Pero una cosa interesante con todas estas hipótesis es, entonces, que la América del Sur es el centro de diversificación de sus uniformes, porque, como Luis ha presentado, y yo también acá, tanto Diplomistide, como Loricarioide, con sus seis familias, son solo de la América del Sur, de la región neotrópica. Entonces, podríamos supor que la América del Sur es el centro de diversificación de sus uniformes, una vez que esta suborden y esta familia diplomistida están exclusivamente en la América del Sur. Pero nosotros tenemos una familia fósil, que es Ipsodoride, que fue encontrada en la América del Norte. Entonces, tenemos una duda sobre esto. No sabemos con certeza, pero es un asunto muy interesante y está siendo discutido por los investigadores sobre cuál sería la hipótesis de origen de los uniformes. Entonces, vamos a empezar con Diplomistide. Bueno, Diplomistide es un bagre sin placas térmicas en su cuerpo, es un cuerpo liso, fue descrito por Girard en 1855 y apresenta solo un género y dos especies, siendo una fósil, como nosotros vemos acá. Es un bagre hasta grande, ¿no? Como un siluro de tres metros, pero para muchos representantes es un siluro y forma hasta grande. El registro es solo para Chile, para el centro del Chile, como nosotros podemos ver acá. Y tiene como morfología muy interesante. La espina en el primer rayo del pectoral, que es una cosa que muchos siluriformes possuen. Una letra más anterior al cuerpo. Ausencia de adumatógeno en el obérculo, en el obérculo e interobérculo. Y tres pares de barbídeas nasales, maxilar y mentoniana. Nasal, maxilar y mentoniana. Como nosotros podemos ver aquí. Lo que difere de Trichomigterida solo por la barbídea mentoniana. Que Trichomigterida va a presentar la barbídea ríquida, que está en los ríquidos de la boca y no en la región mentoniana acá. Ahora, una cosa muy interesante en la hematogenia, es que antigamente este pez era muy fácil de ser encontrado en Chile. La población local se alimentaba, la escala era muy especial. Pero ahora se encuentra muy raro. Esto es extraño para mí, para que la UCN, la lista de la UCN, no apresenta a esta especie como ameazada. Pero todos los investigadores que trabajan o trabajaron con esta familia saben que es una especie que corre el riesgo de extinción porque está cerca de Santiago de Chile, la capital, y sufre mucho con impactos antrópicos. Entonces, una cosa muy interesante de saber, que es el grado de preservación de esta familia. Bueno, y Trichomigterida. Trichomigterida, entonces, tiene una historia muy compleja, yo podría decir, cuanto a su descripción. Porque ella fue descrita primeramente, pero con un reino de los Eremófilos, y después tenía descrito, otro autor, que tenía descrito Trichomigteros, entonces tenía, en el pasado, una polémica, si lo cierto era Eremófilos, Trichomigteros, después tenía otro nombre, que Fijidium, pero hoy tenemos como el nombre Trichomigteros, que dio el nombre Trichomigterida para la familia. Es una segunda familia más diversa en el erquireoide, con nueve subfamilias, 42 géneros, 347 especies, algunas representadas acá, todas subfamilias acá. Y esta familia es muy interesante, porque ella tiene una variación morfológica, comportamental, alimentar, muy grande, muy grande, como te voy a presentar aquí. Entonces, tú puedes hacer diversos tipos de investigación con esta familia, ecológicas, morfológicas, taxonómicas, sistemáticas, por representar una diversidad grande, con mucha, con morfología vasta, con un comportamiento riquísimo. Entonces, yo voy a dar primero una breve introducción de la familia acá. Las tres subfamilias más basales que nosotros tenemos en esta familia son Trichorrenina, Copperodontina y Trichomigterina. Son consideradas principalmente Trichorrenina y Copperodontina las más basales. Estas dos aquí habitan en la media agua, mientras Trichomigterina habita en el fondo. Tenemos a microclamilina, que es una subfamilia más reciente, que voy a explicar a frente. Trichorrenina y Copperodontina son subfamilias consideradas pisamófilos, que vivan en la arella, enterados en la arella. Y la gran mayoría, en verdad, Trichorrenina y Copperodontina son consideradas miniaturas. Y lo que son estas miniaturas? Según el trabajo de Weizmann, en Vare, de 1928, son todos los peces que atingem la maturidad sexual con 20 milímetros y que tienen hasta 26 milímetros de comprimiento. Si una especie tiene más de 26, 26.5, para este trabajo no hay más miniatura. Bien, hay una polémica, que hay muchos investigadores investigando ahora al respecto de ese concepto. Yo conozco Marina, Es que sí, lo nombre ahora. Pero es una investigadora que está trabajando exactamente ahora con esta problemática, pero saco-glomergina y glomergina que son consideradas miniaturas, la gran parte de los representantes, por tener este comprimento máximo de 26 milímetros. Son muy, muy chiquitos. Tenemos también la icónica tríade, la tridentina, la gofilina y la vandellina, que son los parásitos, en que la tridentina no es considerada mucho parásito en literatura, a pesar de algunos investigadores decir que ellos alimentan también de muco, de pecho. Pero una otra cosa interesante, es que la tridentina también, tiene un grupo, una subfamilia miniatura, bien pequeño. Y lo más interesante, es el vandellín, que alimenta de sangre, son hematófagos. Entonces, ellos están distribuidos en toda la región neotropical, en donde Costa Rica, más al norte, y Patagonia chilena, más al sur, están desde el lino del mar hasta grandes altitudes, como los tricomites jungaraenses, en el Chile, atendiendo 4.500 metros de altitud. En los Andes. Y la morfología, que es muy fácil de identificar un tricomite de líder, es el aparato pericular y intrapericular altamente modificado. Esta parte acá de López, que es altamente modificado, y tiene odontódeos. Aquí nosotros tenemos este aparato pericular, intrapericular, de nematogenida, que nosotros hablamos ahora. Como nosotros podemos ver, ella es lisa y plana, en cuanto los tricomite de líder es más compacta de pozo y no odontódeos. Y esto es aparente, tanto como un ejemplar diapalizado, que es una técnica para ver los huesos, como también cuando el individuo está entero. Porque tú puedes ver los odontódeos muy claramente. La barbilla nasal en las fosas nasales anteriores es otra cosa muy interesante, porque, ok, la barbilla nasal ya es una cosa más rara en barbillas. Y cuando tienen, son en la narina posterior, como podemos ver aquí, en unitaluros, en unitalurídeo. Pero en tricomite de líder y en hematogenida, ellos van a tener la barbilla nasal en la narina anterior, que es una cosa única para estas dos subfamílias. Estas dos familias, perdón. Y también, tanto morfológica quanto comportamental, ellos aprecian individuos miniaturas, como yo he dicho, que es una sinapomorfia, que es una característica para un atlado de cinco subfamílias, que es sarco-glanidine, glanapterigine, tridentine, estilofiline, vandeline. Acá nosotros podemos ver cuán miniaturización puede ser. Nosotros tenemos un amoglanes diáfonos, que es un representante de la subfamílias de sarco-glanidine, y un tricomícteros, que es un tricomícterine. Y esta no es miniatura, obvio. En cuanto a la otra miniatura, acá todos los adultos, nosotros podemos ver acá esta gran diferencia. Esta miniaturización realmente no es siempre, conduce a características pedomórficas. ¿Qué es la pedomorfía? La pedomorfía es cuando el individuo atinge la maturidad sexual con características jovenís. cuadrillo jovenís. Hay varios manívar que propuso este comprimento para la miniaturización, para el miniaturismo. Ellos dicen que generalmente las miniaturas van a tener estas características pedomórficas. Porén, nosotros tenemos en tricomíctería algunos ejemplares en tricomícterina y en tricomícterina y en potamoglanes, que es miniatura, pero no tienen tantas características pedomórficas así. Entonces, como yo he dicho, la miniaturización, este concepto es polémico y tiene muchas, muchas cosas para se discutir. Es un asunto muy rico. y la gran mayoría de las miniaturas realmente son pisamófilos, cuando viven en areia. Otra cosa muy interesante que me pedimos es el parasitismo y lo más en van de leíne, que alimentan apenas de sangre. Este parasitismo lleva a una serie de modificaciones morfológicas con perlas y reducción de huesos. Como podemos ver un ejemplo aquí, tenemos un tricomícterus que es la subfamilia de tricomícterina. El aparato burcal es en común como muy parecido con otros bares de otras familias. En cuanto tenemos aquí una vandellia que es un vandellini hematófago y nosotros podemos ver cómo es modificado el aparato burcal. De Pina en 1998 es dicho que probablemente en vandellini van a sufrir metamorfosis porque cuando tú sacas, cuando tú tienes en la mano un individuo juvenil de vandellia tú miras el aparato bucal realmente el aparato bucal va a ser bien parecido no igual más bien parecido con el aparato bucal de tricomícterus y un tricomícterus y cuando este individuo atinge la maturidad y se torna un adulto el aparato bucal se modifica completamente entonces acredita que vandellini principalmente vandellia sofre una metamorfosis y la ecología como te dije es muy vasta también porque nosotros tenemos individuos nectónicos como operodontil y tricorrenina tricorrenina oroglanes otro sarco glanidina que podemos ver acá porque ellos tienen una variedad una diversidad alimentar muy grande tenemos tenemos una gran notificación del aparato bucal también como podemos ver aquí un aparato bucal de un coperondontine con dentes espatulados para raspar algas a otro aparato bucal totalmente diferente que los vandellini aquí que para tomar sangre entonces para cada tipo de alimentación tendremos un aparato bucal diferente esta imagen es muy impactante para mí porque nosotros podemos ver aquí un representante de vandellini que se agarró a la cuesta de un chico que estaba bañando en río en Amazonas este pez específicamente es un género nuevo en vandellini que el profesor Mario de Pina aquí en el museo de Holosia está describiendo y ello es mucho más agresivo que la vandellia porque la vandellia va a se prender en las brancas de los peces va a ser traída muy más por compuestos químicos nitrogenados o mecánicos esto no esto si quieres alimentar va a grudar agarrar un individuo un peso un mamífero va a rasgar un pedazo de tecido y va a tomar sangre por tanto esto es más medonio tengo más miedo de esto y por entonces por tener una morfología una ecología muy variada y muy rica la familia tricomitrina ha sido estudiada muchísimamente en los años el primer estudio de la sistemática fue propuesto por Eichmann en 1918 desde entonces tenemos muchas otras hipótesis florenéticas propuestas por otros investigadores tanto morfológicas como moleculares la última es de Luz Oshor que es propuesto en la florenía molecular utilizando genes ultra conservados Entonces vamos ahora hablar más específicamente de cada subfamídea para comprender un poco más compiloto un tío es de una subfamídea aparentemente reciente Ah, una cosa déjou mirar una cosa acá alguna duda sobre la presentación porque ahora voy a hablar sobre cada subfamídea entonces déjou ver si tenemos alguna duda que se entiende Pablo bisamófilos o bisamófilo bisamófilos são todos los peces que habitan como se dice en español arena areia son todos los peces que están en areia basicamente que habitan en areia que están enterrados que realmente utilizan en areia como su hábitat ellos pueden simplemente estar escondidos o poder mismo se alimentar de pequeños invertebrados que están en areia en areia bueno yo voy llegar ahora en tricomitirinha y entonces yo voy hablar un poco más sobre el reino de tublán cuando llegara ya entonces ok más alguna pregunta creo que no vamos voltar ok copenodontina bueno copenodontina es una subfamilia entonces relativamente recente porque fue descrita por depine en 92 y apresenta dos renos copenodon y glafiropoma es una familia perdón es una familia considerada basal en tricomitirinha y ustedes van a ver ahora por qué ellas están distribuídas restritamente en una chapada de mantina es un parque nacional localizado en Bahía y está distribuída en el río paraguas como nosotros podemos ver aquí en el mapa en cuanto sobre sumofología como características más evidentes esto esto acá el etimodio lateral que possuye un proceso voltado posteriormente y la maxila articulando con la mandíbula inferior que la maxila esto esto acá articulando con el dentario aquí inferior bueno copilodontín también tiene otras cosas que bien un poco icónicas como muchos representantes algunas especies no van a ver los odontógeos en el opérculo que está más o menos aquí no van tener odontógeos en cuanto todos los tricomicterides van tener odontógeos en el opérculo en el copilodontín muchos no terán no terán algunos tiene solo ellas van tener una filera posterior de dentes fuertemente espatulados expandidos en forma de espátula como vemos aquí nosotros obtenemos en copilodontín también este dente espatulado mario de pina he dicho que es principalmente para raspar alga este pez nada y media agua es un pez muy muy poco porque ellos no tienen predadores una cosa muy interesante que la chapada de un parque de altitud no aonde tenemos copilodon no tenemos otro pez entonces ellos no son acostumados a competir no son acostumados con nada solo comer y ver bien y reproduzir entonces cuando llegas a la chapada y mira un río pequeño en la poza de agua y tú mismo pez allá es muy fácil coletar este pez porque ellos están super tranquilos dentro de agua entonces puedes sacar una marrita una peneira pequeña y solo pegar solo sacar agua como saca una manzana porque ellos están super de buena bueno y otra cosa morfológica también esta premaxilla que esta premaxilla que se en un proceso de articulación con la maxilla es pero no tono evidente como otras cosas que ya he dicho aquí como lo dentro de entonces en cuanto a color hito son ectónicos como he dicho nada en medio de agua y tenemos aquí un aparato vulcal de jún copienodon y podemos ver el dente en forma de espátula de acá tricorrinia es el grupo hermano de coprolantina fue descrito por bris ortega en 83 y es un grupo poco diverso tenemos solo tricorrin tricorrinis y hoy con tres especies como podemos ver acá siendo que tricorrinis bigo fue una especie que yo he encontrado en un laboratorio aquí en Brasil yo estaba investigando un laboratorio en Minas Gerais en estado aquí de Brasil y yo he encontrado un frasco con tres ejemplares de un pez muy estranho pero que yo conocía y cuando fui mirar en la lupa yo he visto que eran tricorrinis pero no eran tricorrinis clave de un jimpino fue una descoberta en un freezer cuando estaba haciendo una investigación entonces yo no tenía la localidad de esta especie fue una cosa extraña pero era una especie muy icónica porque tenía cosas que compartían con coperolotini y con tricorrinis y tricorrinis teníamos solo dos especies entonces era muy interesante describir esa especie mismo teniendo la localidad nosotros aquí intentamos procurar la localidad nosotros hacemos expediciones de campo buscamos en el estado de Minas Gerais en el estado del Espíritu Santo donde esta especie podría ocurrir y no encontramos entonces decidimos sin publicar es una cosa polémica porque no es muy interesante publicar especies nuevas sin localidad eso no es bueno pero nosotros explicamos todo por qué nosotros hacemos esto en el paper más publicados y fue muy interesante la diversidad también son encontradas en regiones muy específicas en sudeste del Brasil tenemos tricorrenes longepines en el río de janeiro acá en el estado del río de janeiro y otra en una calle bien pequeña en el estado del Espíritu Santo aquí y son especies también no mucho son mucho en razón ameasada no tienen una situación tan buena están en una parte del Brasil que es muy impactada que es sudeste del Brasil donde tenemos São Paulo Minas Río Espíritu Santo entonces es una espécie importante para investigar y comprender para tentar crear cosas de conservación para él no folguía entonces ellos tienen una larga con más de 34 ríos con dos pequeños partes de adotórios como podemos ver acá esto es interesante porque todos tricomites líderes cuando tienen adotórios en papel porque es una característica principal ellos van tener solo un patch solo una porción de adotórios y está localizado más en la porción posterior pero tricorrenina tiene dos porciones de adotórios como podemos ver acá también son nectónicos se alimentan de insetos de insetos y otros invernos paradas yo creo que no se alimenta de algas también no tienes la dentición como espatulada para aspar algas los dentes de tricorrenina realmente van a ser cúspides para fincar como un garfo y tricorrenina clave tiene dimorfismo sexual lo que es muy interesante como nosotros podemos ver acá el macho tiene un orpeculo en forma de clave donde tenemos los adotórios es más alargado y tenemos esta porción como que en forma de clave entonces por eso son tricorren clave y las hembras no tendrán esto es más corto más parecido con los otros tricomiterinos ahora tricomiterina yo voy a hablar de tublanes es la subfamilia más rica más diversa tienen 9 géneros 250 especies y creciendo los géneros están presentes aquí es una familia extremamente polémica así por la sistemática y la taxonomía de la más polémica de tricomiterina porque solo con datos y bóquima en 2010 este trabajo que encontró una sinacomorfía morfológica más consistente para esta subfamilia la profesora Aratia intentó procurar achar las sinacomorfías morfológicas también pero cuando se investigaba toda la subfamilia o la familia también podríamos ver que las sinacomorfías que era Aratia propuesta no eran tan buenas tan consistentes así entonces tenemos todos estos géneros como podemos ver aquí con Ituglanes Ituglanes que había preguntado era un grupo que está disparado por la América más fuertemente encontrado en la calle Amazón que tiene como una característica muy interesante para identificar si es la aleta dorsal y nada como que en la misma dirección como que en la misma posición del cuerpo como vemos aquí en cuanto a los otros decomitiles no va a ser así realmente la aleta dorsal es más a frente del cuerpo otra cosa que en los ojos más anteriormente posicionada al es un género monofilético tanto en la morfología como en la molecular entonces tenemos problemas para identificar las espécies es un poco difícil identificar las espécies pero para el género no es tan problemático así es más tranquilo para las espécies ya no tanto el género más preocupante es tricomícteros extremamente diverso encontrado en todo parte de América del sur y que hoy es el género no monofilético en tricomícterina nosotros decimos que es como un saco de lixo brincando así una lata de lixo de basura porque si uno puede saber si determinado pez tricomícterina es una bloquia una camberva merenófilos mituglanes supone tricomícteros porque tricomícteros hoy no tiene una sinacomorfia morfológica tenemos evidencias de monofiletismo molecular pero morfológica no te voy a explicar más a frente como he dicho es distribuido en toda América del sul y en parte de América Central en Panamá y está presente en todas las altitudes con tricomícteros chungaraenses en Chile a 4500 metros de altitud o sea casi todas las vacías casi todas cuencas ríos que tú vas a intentar pescar que tú puedes pescar un tricomícteros un tricomícterini y una cosa interesante acá que me gustaría mucho de apresentar para usted es el trabajo de Eichmann de 1908 este trabajo es muy antiguo con más de 100 años y mismo así Eichmann hace 100 años atrás conseguió mostrar casi toda la diversidad de tricomícterina podemos ver aquí un trabajo de Fernández un colega investigador argentino este año vemos la distribución de los tricomícterina y acá la distribución tricomícterina que antigamente era pigidina en América del Sur es un caso de la misma entonces este trabajo de Eichmann de 1918 intitulado de pigidina es un trabajo muy bueno muy bueno yo creo que hoy no tenemos ainda un trabajo tan bueno así de tricomícterina para tener noción de cuándo bueno este trabajo en hemofloria e taxonomía entonces para tricomícterina en la subfamilio la única sinapomorfia morfológica muscular lo cual es la posición posterior del levato interno 4 este músculo acá que es de origina en una fase dorsal del post dentro del supercrito por en cuanto la única sinapomorfia morfológica encontrada que hace este monoflético en ecología son habitantes del fondo como podemos ver aquí un tricomícter orolatos son cavernícolas tenemos acá tricomícter de espectro que es un tricomícter de Colombia descrito por el investigador Carlos Nascimento se alimenta de insectos insectívoros o nívoros encontrados en rápidos cascadas en drogas toda la América del Sur como ya he dicho y cuanto al estado de conservación es muy heterogéneo tenemos bloquio y tricomícter que no tenemos muchos dados son data ineficientes y la UCM tenemos eromófilos muchísimo que se encuentra en Chile o en Chile no en Colombia perdón que está como last concern ya tiene estudos de conservación pero no es un rénero tan problemático en cuestión de conservación y tenemos risosomíctis que hoy en la UCM es dicho que es criticamente ameazada pero para nosotros que trabajamos con tricomícter consideramos este rénero como estricto ocurre en el lago Tota y estas especies eran muy utilizadas porque eran muy gordas y mucha grasa acá como podemos ver esto es gordura grasa y los habitantes en la casa del lago Tota utilizaban estos peces como tochas ellos metían los peces en la marieta en un pedazo de pavo y sacaban fuego y utilizaban una tocha por causa de esta cantidad inmensa de grasa pero hoy no no he encontrado ese pez tenemos poquísimos ejemplares en colección para el mundo en verdad solo en los Estados Unidos yo creo solo en los Estados Unidos que tenemos representantes en colección entonces mostrando un poco acá Tricomicterina antigamente era considerado no era considerado monofilético como podemos ver aquí pero hoy con trabajo de con trabajo de Taloz Ochoa con trabajo de Toto Baccio otros trabajos ellos consideran Tricomicterina monofilético Copenodontina y Tricorrenina son grupos de los y somos más basados en Tricomicterina después tenemos Tricomicterina y los otros Microcambivine Bueno Microcambivine es la subfamilia más recente un poco polémica tal vez para los Tricomicterólogos y originalmente estaban los representantes estaban en Glanapterina y Sarglanidina Microcambiva estaba en Sarcoglanidina y Listura estaba en Glanapterina pero pero trabajos recientes moleculares mostraron que estos dos géneros están agrupados formando un gran ramo un gran ramo que el autor investigador Costa acredita ser una subfamilia pero no tenemos muy caracteres sinamoríficos fuertes consistentes que juntan estos dos géneros si tú empiezas a investigar Tricomictería en la morfología va a ver que Microcambiva aparenta mucho con Sarcoglanidina y Estura mucho con Glanapterina pero ok fue creada su distribución es interesante también porque Microcambiva están presentes en el sudeste del Brasil en cuanto los antiguos claros Sarcoglanidina y Cana Cristina en el cual Microcambiva estaba incluida están todos en la cuenca amazónica esta fue otra evidencia para la creación de la subfamilia Microcambiva En cuanto a morfología son estos caracteres este proceso acá que es un proceso que está en el interoperco que según Costa 2019 está presente solo en Microcambiva Vini en cuanto los otros Microcambiva no tienen este proceso aquí este otro proceso en la premaxila también que supuestamente estaría presente solo en los Microcambiva Vini en cuanto a los otros Microcambiva no tiene este proceso y esta constricción en los los de Vomer está acerca de la boca del aparato bucal este hueso acá y tiene esta constricción de Microcambiva en cuanto a los otros representantes no tiene esto sería un tricomícter pero yo estoy haciendo mi doctorado acá en Unse yo estoy investigando la filogenía de tricomíctería y lo que yo he visto con todos los representantes de la familia que yo tengo acá es que estos caracteres varían mucho por tanto no son consistentes si sacas en primera vista son buenos pero si tú miras todos los representantes de la familia tricomíctería tú vas a ver que no son tan fuertes así pero ok son bisanófilos no son miniaturas no son pequeños así son pequeños pero no son con 26 milímetros tienen más son instintívoros y anívoros acaso solo una representación de un bisamófilo pero esto es como ya he dicho de sarco planidino ahora más icónicos sarco planidino malaco planidino tenemos después de esos otros acá sarco planidino es aclaración roja muy viva cuando vivos después cuando es fixado les torno así pálidos medio sin grasa ellos están distribuidos en la cuenca amazónica solo en la cuenca amazónica como yo he mostrado anteriormente esto es para sarco planidino pero es interesante para ver las subresiones geográficas de la cuenca amazónica sarco y sarco planidino como algunos dos caracteres más importantes más icónicos para comprender ellos la premaxila con un largo proceso lateral esta aquí la premaxila una osificación separada de un cartílago anterior del palatino esto es lo palatino y solo sarco planidino va a presentar esta osificación acá adelante del oso que se presenta sobre la cartílago do palatino o alto palatino y una mandíbula agrandada bien alargada como podemos ver aquí que los otros tricomiterides es muy pequeño no es tan grande como esto bueno son desamófilos incentivos también en libros y miniaturas todos son miniaturas como podemos ver aquí un representante de saldo en mont plant también muy icónicos muy diferentes si tú no conoces subefamilia y tú sacas esto en el campo va a pensar primeramente que es un verme porque ellos van a prestar diversas reducciones como te voy a mostrar ahora con tres géneros y otras especies también todos los amazónicos tienen muchas reducciones muchas algunos representantes van a parecer verdaderos vermes porque no tiene aleta dorsal no tiene aleta pélvica no tiene aleta pectoral tiene tal vez solo la aleta anal pequeña y la aleta calda que van tener una reducción de poros sensoriales como vemos aquí en este representante villanops porque nosotros vamos a muchos otros poros sensoriales por la cabeza y claro que de gine tendremos una reducción muy grande como vemos aquí en este representante ellos no son carbonícolas pero tendrán óleos reducidos o ausentes como podemos ver aquí por vivir en manera ellos son ser pequeños ellos son más transparentes claros como podemos ver en este representante aquí entonces es muy interesante muy interesante lo que me gustaría decir es sobre este termo aquí miniaturas alargadas porque ellos son muy pequeños pero tienen más que 26 milímetros y en este trabajo de Weizmann Vare de 1988 Weizmann Vare dicho que estos representantes no son miniaturas pero por tener muchos caracteres que encuadran en el miniaturismo ellos son miniaturas en alargadas porque para ser miniaturas tienen que ser pedomórbicos o presentar algunas pedomórbicas y pequeños ellos son pequeños pero son alargadas y tienen muchas reducciones como yo mostraba presentado acá entonces es considerado como una miniatura alargada es un termo que algunos investigadores no concuerdan mucho pero esto y aquí solo un vídeo para ver cómo son ellos vivos como que podemos ver el corazón batiendo huevos acá transparente pequeño y alargado como un verme este vídeo fue hecho por Nathan Luján que es un postdoc del American Museum en Nueva York entonces sobre un poco de la sistemática de estas tres subfamílias que yo explicaba antigamente teníamos solo glanapterigina y sargulandina no teníamos microcambivina y entonces glanapterigina y sargulandina eran considerados grupos monofioláticos naturais con los trabajos moleculares empezó a ver que listrura y microcambivina ian juntas en las hipóteses filogenéticas como vemos aquí y esto esta situación acá hizo con que sargulandina y glanapterigina no tornasen más monofioláticos por muchos trabajos moleculares demostrar que este grupo era consistente como este Joshua 2020 con genes ultraconservados mostró que era un grupo muy corroborado en la molecular entonces como le dije Costa en 2019 es creada esta subfamílica para compor para la clistura y microcambivina dentro de ella entonces con esto sargulandina y glanapterigina hoy no son más monofioláticos son para filáticos ahora unos grupos más incóndicos los parasitos los primeros de Treventina fue primeramente escrito por Aiguem en 1918 pues son cinco generos 11 especies los generos originalmente descritos para esta subfamilia era tridentotes neuroglanes tridentes y tridentes milis potamoglanes estaba descrito dentro de tricomecterina y de tricomecterina y ello fue colocado dentro de tridentina por Hensko un trabajo de Hensko 2017 si no me engano ahora ahora está dentro de tridentina pero también tiene algunas cuestiones morfológicas que no son muy compreendidas hay necesidad de investigar más la morfología o molecular de estos pechos pero tridentina es un pez miniatura y amazónico entonces encontrar tridentina un pez con menos de 26 milímetros dos centímetros y poco la cuenca amazónica es el verdadero encontrar una agulha en un paliero que es una expresión en portugués no sé si se tiene en español encontrar un mundo una cosa muy difícil como he mostrado muchos están presentes en la cuenca amazónica y tenemos ahora con potamoglanes también en la cuenca del Paraguay Tridentina es una estructura que está en un orificio que está en el teto del canio y en tridentina es muy alargada muy grande como podemos ver aquí en tricomíteros o tricomíteros es más 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 corta más pequeña algunos representantes no entiendo esta fontanela no entiendo los ojos son expuestos eventualmente como vemos aquí y los aparatos y los aparatos periculares y los aparatos justapostos justapostos como están acá son los aparatos es una familia fácil de ser identificada, no tenemos problema de estos cuatro géneros. Potamoglanes también es fácil de ser identificado, principalmente por presentar esta fontanela muy grande. Y Potamoglanes, el género Potamoglanes, hoy está más localizado en la base de las hipóteses florenéticas de Tridentina. Sería un grupo más basal, un género más basal en Tridentina. Por poseer muchas características plesiomórficas. Entonces, en cuanto a ecologías, ¿son parásitos? Bueno, en la literatura no son alimentos de invertebrados. Pero en comunicación pessoal con algunos investigadores, ellos han dicho que pueden alimentar de muco. Si alimentan de muco de otros peces, tal vez pueden ser considerados parásitos. Porque la subfamídea estegofilina alimenta-se de muco y es considerado muco escala. Y es considerado parásito también. Entonces, no sabemos tanto cuanto si es o no hay un parásito. Pero lo que sabemos es que Tridentina, entre las tres subfamídeas parasitas, que son Tridentina, Estegofilina y Vandelina, Tridentina es más basal, como les voy a mostrar. También es llamada de pez cristal por ser transparente. Estegofilina. Estegofilina. Estegofilina, de las subfamídeas, la segunda más diversa, con 11 géneros y 28 especies. Carlos Nascimento, uno de los investigadores que tiene investigado mucho las subfamídeas, que tiene un gran conocimiento de las subfamídeas, de todo, en verdad, tricomigrida y otras peces. Pero he hecho su doctorado con Estegofilina y publicado este gran trabajo en 2005 sobre los Estegofilina. En cuanto, de nuevo, a Eichmann, más una vez, Eichmann aquí, con un mapa de Eichmann de 100 años atrás, mostrando la verdadera distribución de los Estegofilinos. Están distribuyendo en toda América del Sur, en la cuenca amazónica, cuenca de Arnoco, Paraná y San Francisco, aquí en Brasil. Pero más común en la región amazónica. Para la morfología, ellos van a tener esta boca en forma de luna, media luna. Hay muchas, muchas cosas, pero me gustaría preguntar acá, esta boca en forma de media luna, que es fácil de identificar si tú sacas un Estegofilina en campo. Y esta placa iomotribular también desarrollada, como podemos ver aquí. Son parásitos y se alimentan de mucos y escaldas, solo. Y tienen también este aparato bucal bien modificado, como podemos ver acá. Con muchos, 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 muchos dedos. También va a haber, como vamos a ver acá, también tienen muchos mutantes, pero no habla boca, no es de media luna, tan media luna como en Estegofilina. Y este es un video que muestra algunos Estegofilina vivos. Y vamos ver la boca en forma de media luna. Muy aparente esta cabeza. Podemos ver aquí. Lo que nos está diciendo. Bien interesante. Es una subfamilia muy interesante también. Es una subfamilia muy interesante. Otro género. Va a haber también la boca en forma de media luna. Vamos ver si se puede mirar. Acá. Como vemos aquí. Este caudal también es divisible, bifurcada. Es muy interesante. Ahora, digo que es la especie bandeira. Especie más icónica, yo creo. Que es en tricomitería, por la alimentación de sangre. Entonces, con la subdiversidad tenemos cuatro géneros hoy descritos y tres especies. El profesor Mario de Pina ahora está trabajando en una revisión de banderina y he descubierto muchas otras especies y géneros dentro de la familia. Entonces, estas solas de las especies van a crecer muchísimo cuando este trabajo sea publicado. Aquí tenemos la banderina, el más común para Cantopón. Esta subdiversidad también es conocida como el candirú, el candirú de la Amazónia, muy conocido popularmente con este nombre. La subdiversidad tenemos en varias cuencas también, pero la gran mayoría en el norte de la Amazónia, en el ornoco. Tenemos solo una especie transandina en Colombia, que es la parabandelia vaneronema, el río Cauca. Es un género más basal dentro de banderina, dentro de esas cuatro, una especie más basal, verdaderamente. Tenemos también la cuenca del Paraná. Un amigo, un investigador, profesor de la Universidad de Mato Grosso, del estado de Mato Grosso del Sur, acá en Brasil, he visto un video, un documentario, presentando dentro de un río sobre otros peces, peces en un habitat natural. Él ha visto un pequeño banderina nadando junto con estos peces en esta cuenca. Por esta cuenca era el río San Francisco, este río acá. Y no tenemos ningún registro de banderina para la cuenca de San Francisco. Entonces, en agosto, este investigador y el profesor Mario fueron hasta la región, descubrieron cuál era la región en la que el video fue hecho. Fueron a, intentaron muchísimo colectar, pero no consiguieron sacar ninguna banderina de allá. Pero tiene esta hipótesis que tal vez tenemos banderina también en la cuenca de San Francisco, en Brasil. Pero hoy no. La morfología. Vamos a subir dientes en forma de gaja. No es una simulofía única para banderina porque tenemos un género en esta gofilina que también posee dentes en forma de gajas, que es el pareodo. Pero es este dente acá. Podemos ver que es como una garra de un gato. Es utilizada para prender un hospedero también. Vamos a tener, entonces, el dentario, este aquí es el dentario, el mandibular inferior, bien separado. Podemos ver que en tricomíctros es bien junta y en banderina es bien separada. Ausencias de varios huesos en los arcos branquiales, acá adentro. Y, como les he dicho, probablemente ellos sufren metamorfosis porque los jóvenes tienen las características más aparentadas con tricomíctros, con otros tricomíctros más avanzales. Y cuando se tornen adultos, ellos son más así, son totalmente diferentes. Este hueso acá es la premaxila médica. No es una sinacomorfia única para banderina. En verdad, es compartida con este gofilina también. Es una gran característica que junta este gofilina siendo grupo y hermano de banderina. Y este hueso es una de las evidencias. Pero en banderina, ella es muy más evidente. Y también serve para ancorar, para agarrar los pederos, comúnmente en las brancas de los peces. Esta es una cosa que me gustaría mucho de conversar, de hablar con usted. Es sobre si los banderina son atraídos por compuestos nitrogenados o atracción mecánica. Nosotros opinamos mucho que es mala atracción mecánica por compuestos nitrogenados. Que los peces hacen las trocas gasosas de las brancas y también la troca química, liberando sus compuestos nitrogenados de las brancas. Pero Bastos, hecho en 2018, ha visto que la cantidad de compuestos nitrogenados, amonio en peces, liberada por las brancas, en el agua, en el río, es muy pequeña para que un pez, un banderina, sea atraído inmediatamente por esos compuestos nitrogenados. Entonces, Bastos proponen que tal vez la atracción sea mecánica. Ellos sean atraídos mecánicamente. Porque ellos tienen muy receptores en la cabeza. La narina tiene una roseta sensitiva muy grande en comparación, por ejemplo, con los otros de comité. Entonces, probablemente, o los poros mecánicos, los poros soriales. Entonces, tienen esta duda, si la atracción mecánica o la atracción tiene que hacer el juego principal para ellos encontrar los pederos. Pero es un hecho, que ellos conseguen encontrar. Cuando lo encuentran, se agarran en una brancas con los odontorios, con los dientes, fixan, laceran, morden, laceran, tiran un pedazo de la brancas para que los peces empiezan a sangrar. Ellos toman esta sangre simplemente por la presión sanguínea que van a la boca de esas peces. Ellos no sugan, ellos no toman, sugan el sangre. Entonces, más si cortan la branquia y el sangre que está saliendo va directo por su boca y su trato digestivo. Entonces, como he dicho, tridentina, zogofilina y vanerina forman un grupo monofiláctrico. Y esto ya es concordado en varias hipótesis, como podemos ver aquí. Ellos tienen muchas sinapomorfías morfológicas que pueden ver después. Y una de esas que une estegofilina y vanerina es aquella premaxila media, que le uso diferente, con muchos dientes, en los medios de la boca, que vemos en vanerina acá, que estegofilina también va a tener. Pero, para concluir, entonces, nosotros vimos en el inicio de la clase que el hematogenia sería entonces el grupo hermano de triconvictoría. Pero, ahora que nosotros vimos todas las modificaciones, todas las características de las dos familias, nosotros podemos entender por qué ellas son gubermanos, por qué son vidas. Entonces, ¿cuáles son las sinapomorfías de estas dos subfamílias? ¿Cuáles son las características que las usan? Entonces, lo primero es el barbillón nasal y la narina anterior. Tanto los hematógenos, acá, como los triconvictoros, son las dos subfamílias que poseen la barbilla, la barbillón nasal en la narina anterior. En cuanto los otros peces serán en la narina posterior. Los van, no, ellos no van a construir una espina en la letra dorsal. Casi todos los psiloriformes van a construir esa espina en la letra dorsal. En hematogenida y triconvictorida, no, no van a construir. Y por no construir también este espino, también no van a construir un mecanismo de bloqueo de este espino. Entonces, ¿sabes si tú pegas un bagre que tiene el espino en la letra dorsal? Un mecanismo de defensa es bloquear los espinos en la posición más recta para impedir que el predador coma o entonces defender las pancadas con los espinos para respetar al predador o a ameaza. Pero triconvictorida y hematogenida no van a construir. También van a tener la presencia de rayos procurantes en la letra dorsal. Acá es difícil de ver, yo no conseguí una fotografía mejor, pero estos rayos procurantes son pequeños rayos que se encuentran a frente de la letra dorsal que los otros vagas no van a tener también. Otra cosa es la letra dorsal más recuada en el cuerpo, en la región más posterior, que los otros ciloriformes son más próximos, más cerca del cráneo, como vemos acá. Y en triconvictorida y hematogenida no, es más posterior, como vemos aquí. Y la ausencia de interdigitaciones en la unión mesial escápula coracoide. Bien, ¿qué es esto? Son estas interdigitaciones acá. Muchos loriformes van a tener estas interdigitaciones acá en nuestro escápula coracoide. En neumatogenida y triconvictorida, nosotros vamos a ver esta característica morfológica. Y yo he dicho esto, ¿eh?, que sea la letra dorsal más adecuada, generalmente para la nona vertebral libre, para la nona vertebral libre, en cuanto los ciloriformes, los otros, van a tener esto más cerca del cráneo, y los hematogenides y triconvictorida y triconvictorida no van a conseguir esto. Y yo creo que era esto. Me gustaría hablar con usted sobre hematogenides y triconvictorida. Peço perdón si yo hablé de más o si he dicho cosas erradas en portuñol. Y pongo acá para todas las dudas que puedo entender. Eso, gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Sí, hay dos dudas en el chat. Una de Enrique y otra de David, si usted las quisiera. ¿Cómo está hablando de tuclanes y triconvictoros, maflocal? Pues bien, como ya he mostrado, en tuclanes, una de las cosas principales que es más fácil de ver externamente, en tuclanes la letra dorsal y la letra anal son la misma línea del cuerpo. Vamos a ser en la misma línea del cuerpo. Y está bien claro. En muchos tuclanes. Podemos tener alguno que es la letra dorsal un poco más de frente, mas realmente en la misma línea. En triconvictoros, la letra dorsal va a ser más a frente del cuerpo, más adelante. Y la letra anal, más posterior. No es alineada. Ya en tuclanes es alineada. Otra cosa, los ojos, los ojos y tuclanes van a ser generalmente más anteriores a la porción de cabeza. En cuanto a triconvictoros, es más posterior a la cabeza. Son estas las más icónicas, las diferencias más icónicas para conseguir distinguir, diferenciar, y tuclanes de triconvictoros. Espero tener lugar. David. Professor, ya hay triconvictoros que escavan a través de... ¿Haz de esta manera? Bien, hay triconvictoros que escavan cascatas. Sí, es muy común. Yo he visto un vídeo. Yo también me esqueci de colocar el vídeo acá. Pero triconvictoros pueden subir las cascatas. Esto tal vez sea una de las cosas que ha ayudado a los triconvictoros a llegar en esas altitudes, como chungaraenses. No, 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 no. He dicho que subió 4 mil metros, pero a los huecos, ¿eh? Pero ellos pueden, sí, alcanzar a subir cascatas. No como astroblacos, porque astroblacos, ellos tienen una modificación morfológica bien compleja y muchísimo interesante en la cabeza que permite que ellos gruden en las rocas y suben con presión. Porque ellos gruden la boca en la roca, fechan, cierran la abertura planquial, hacen una presión para que ellos, como sea una ventosa, para que puedan subir la cascata. Tienen varias modificaciones morfológicas. Es muy interesante. Yo conozco un profesor en el Museo de Zoología de Harvard. Yo esqueci ahora el nombre del profesor. Pero ellos estudian, tienen trabajos mostrando esta mecánica de cómo astroblacos hacen para subir, para subir las cascatas. Tricomicros hace más con los odontórios. Pueden los odontórios en la roca y van escalando con sus odontórios. Esta es la diferencia. Pero los dos pueden, subir cascatas. Tiene más de su venta. Aarón, felicitación por su... Voy a consultarte aquí. Te recomiendo para el estudio. Tecumiterina. Candina y cabeceras. Candina, si se podría... Ah, dar más en una especie de comitura. Bueno... Tricomicrina. Hoy, Tricomicrina, hoy. Yo no conozco una literatura solo para los tricomicros andinos. Pero tenemos muchas, por ejemplo, por ejemplo, hoy, que podemos ver tricomicrina. Pero, como el trabajo de Ochoa, que es sistemático, que es más sistemático, más hipócrita, lo René, que es muy interesante. Ochoa y Chau, 2017. Ochoa... Es muy interesante. Lo propio trabajo de Eichmann. 1918. Es muy interesante también, es antiguo, muy interesante también, porque, como he dicho, es muy completo. Yo trabajo mucho con los peces andinos. Para taxonomía. Taxonomía yo no me recuerdo ahora, no es tan fuerte que no sea... Yo puedo poner muchos acá, pero la gran mayoría es de sistemáticos, de filogenía. Taxonomía, en sí, de los bispos andinos, andinos yo... Los tricomicros, ¿eh? Andinos yo no me recuerdo ahora, pero yo voy a pensar con más calma y yo voy a poner para usted. ¿Cuánto podría hablar de las espécies de tricomicros? Las espécies de tricomicros regulados, ¿quieres? Tricomicros regulados. Bueno, es una espécie de tricomicros grandes, en relación a otros peces. Ellos están... Son peces que están más presentes en lagos. No en ríos con una cuarenta muy fuerte. Yo... Por ejemplo, está en el lago Titicaca, yo sé que está frente a diar. Pero yo no sé qué decir más de una cuestión icónica. Es una espécie de tricomicros de los andes. De una región lacustre. Pero... Yo no sé qué puedo decir más sobre una cuestión interesante así, sobre esto. Yo sé que, en el trabajo de Oshua en 2020, principalmente, ellos ahora, los tricomicros que están en los andes, y los tricomicros que están en la región amazónica, la cuenca amazónica, se distinguen morfológicamente, o molecularmente, se distinguen, o molecularmente, de los tricomicteros... del tricomicterine, en verdad, en verdad. Los tricomicterines de la región del sudeste del Brasil. Hoy, nosotros sabemos que los tricomicterines de la Amazónica, Andes, Argentina, todos estos géneros se distinguen molecularmente de los tricomicteros del sudeste del Brasil, junto con Canberra y Escaronema. Eso es lo que yo voy a decir a usted. ¿Alguno consejo para coletar y decir cómo explico corrientes andines? Bueno, yo he colectado tricomicteros en Ecuador. Yo he hecho una expedición en Ecuador en 2018, y he colectado una especie de allá. Bueno, lo que yo he visto es la misma cosa para acá, por Brasil, que son peces que van a estar en el fondo, y comúnmente van a estar entre las rocas. Así que son rocas pequeñas, en el fondo del río, de los pequeños rápidos. Entonces, lo que yo hago frecuentemente es pegar la peneira con el instrumento, pongo en el fondo del río, y intento chutar o puxar las rocas, todas esas pegas, todas esas cosas, para dentro de la peneira. Y muy rápido también, con certeza. Y cuando yo saco la peneira, la red, yo puedo ver si tienen o no tricomicteros, porque ellos están bien entre las rocas pequeñas, cosas como eso. Entonces, una margen de los ríos, muy entranhados en las raíces. Son peces tricomicteros, tricomicterines, van a ser más así. Para fixar, yo fixo en formol, después algo como todos los peces, que comúnmente hacen con los peces. No tienen una cosa muy diferente. Pero como son peces moles, lo que es bueno es poner una vacía, un recipiente raso con formol, 10 por cento, que ellos pueden ser fixados rectos, y no curvados. Si ponen los tricomicteros en un poche o una cosa pequeña, ellos van a se contorcer, y pueden seguir, cuando finalizar la fixación, ellos van a estar atuertos. Entonces, es mejor una recipiente larga, raso con formol, 10 por cento, que ellos pueden ser fixados rectos, y por un tiempo allá. Entonces, después de ese formol, ponen en un largo 70. Cuando están más duros, más rígidos, ponen en un largo 70. Yo voy a compartir toda la biografía. Yo he colocado algunas literaturas ya, con profesora Petiana y Luz, pero yo voy a poner más literaturas sobre ecología, más cosas sobre morfología. yo voy a enviar para el profesor Petiana y Luz, para que todos puedan tener. Pero también pueden preguntar por e-mail, por un e-mail que yo he colocado allá, y yo puedo enviar personalmente. Tricogenina tiene el perco. Tricogenina tiene el perco con dos porciones de odontosis. Con dos porciones de odontosis. Es una característica de tricogenina. Tricogenina. Son dos porciones. Una más posterior, como todos los tricomicterinos, que tienen odontosis, porque copiolodontina no tiene odontógeno pepulo. Es decir, muchos copiolodontina no tienen odontógeno pepulo. Pero algunos como Glafilopoma espinosa, copiolodomo exotatus, que son peces mascavenículos, van tener estos odontógenos no pepulo. Pero más común no tiene. Copiolodontina. En tricogenina, tricogenina no, tricogenina, son dos porciones de odontógenos. Una más posteriormente y otra más abajo. Bien dividida, como yo he presentado en el slide. Tridensimiles. Bueno, Tridensimiles, yo no sé la cuenca exacta, porque yo sé que es la cuenca amazónica, pero la cuenca amazónica es un mundo, es un planeta aparte de los peces. Yo puedo mirar mejor, con más detalle, y yo puedo decir, pero con tridensimiles más exactos yo no puedo decir. Pero hay una cosa muy interesante de tridentina, que yo no he dicho. Tridentina, apesar de tenemos hoy solo cinco géneros, los cuatro más antiguos son peces, es un grupo que no fue muy estudiado la sistemática, las relaciones evolutivas. No fue muy estudado la taxonomía de tridentina. Y son peces raros. No es común coletar tridensimiles, tridens, miuroglanes. No es común, no es común coletar. Tú puedes coletar más fácilmente tridentopsis. Tridentopsis, que es de cuatro, tridentopsis es más común. Pero tridentinsimiles y miuroglanes, estos tres son bien más raros. Y nosotros no tenemos muchos estudos cuantos de su taxonomía y sistemática. Entonces, es una cosa que está faltando ahora. Si algún investigador aquí quisiera empezar con esta investigación, sería muy interesante porque no tenemos mucha certeza de lo que es un tridensimiles y lo que es un tridens. Miuroglanes es más fácil. Pero tridensimiles y tridens a peces son diferentes. Pero por ser en peces descritos muy antiguos, hay necesidad de una investigación taxonómica, nomenclatural fuerte sobre esta subfamilia tridentina. Entonces, esto es una cosa muy interesante. Cuando usted pregunta, Otto, cuál es la cuenca que yo puedo encontrar en el rey de los tridensimiles, esto es un tema problemático porque nosotros no sabemos tan bien lo que es los tridensimiles. Tenemos una idea, pero no tenemos una idea concreta o una cosa así. Porque, de hecho, hay necesidad de estudos taxonómicos. Pero yo puedo decir, la cuenca amazónica. Y yo puedo buscar una literatura cual específica para usted. Ahora no me recuerdo, pero yo puedo decir esto. Dentine es una subfamilia tricomiterina, tricomiterita, que está aguardando algún investigador hacer un trabajo concreto taxonómico y nomenclatural sistemático para esta subfamilia. Eso. Bueno, ¿más alguna duda? No? Profesor, yo quisiera recordarles a todos que tenemos acceso a una carpeta de bibliografía en Drive. Y allí, pues, los profesores muy amablemente nos han compartido una cantidad de información muy valiosa que es muy importante que todos la revisemos. Si usted quiere, profesor, allí entonces puede crear una carpeta con algunos artículos más específicos de los cuales, pues, ha hablado hoy o que incluso pueda compartirnos. Muchísimas gracias. Yo agradezco. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a poner más artículos, archivos, sobre cosas más específicas de ecología, en ufología, en ufología, en taxonomía, en otros grupos, porque las que yo envié con ustedes, profesores, son más generales, pero yo voy a buscar una literatura específica porque los estudiantes, estudiantes, los participantes de la clase, preguntaron. Muchísimas gracias. Todos, muchas gracias. Profesor, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por compartir toda esa información. Yo creo que los participantes aprovecharon mucho y preguntaron también en este espacio. Si alguno tiene una pregunta adicional o quisiera ponerse en contacto con el profesor, él la ha puesto acá en la presentación su correo electrónico. De todos modos creo que lo va a compartir aquí por los mensajes. Bueno, si no es más y no hay más preguntas sobre esta jornada, nos volveríamos a ver a las 2 de la tarde con el profesor Tiago, que nos va a hablar sobre otras familias del orden siluriforme. Muchísimas gracias, profesor, y estamos en contacto. Hasta el buen almuerzo para todos. Hasta luego, Vinicius, mil gracias. Muchas gracias, profesor Vinicius. Cuídate mucho. Muchas gracias, profesor Vinicius. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.